¿Qué tal amigos? A ver, vamos a ver. Desde este cacho ya está medio editado. Este es el intento 78.429, parte 2, versículo 3, opción C. A ver si sale. Ah, es cierto. Tres obstructores como formación inicial. Empezamos con freno, antiescudo, anticoraza, aquiles y veneno. ¿Qué pasó? ¿No le entra? Pongamos a Kilarre. Cuando ponga su fortaleza en no sé qué chingado, cambiamos a Fénix para curarlo. Cambiamos a Sinergia. Nos ponemos algunos beneficios. ¡Vamos! Cuando quite su escudo, de nuevo a Asura y le ponemos todo. Freno, antiescudo, anticoraza, veneno y aquiles. Todo eso. Kilarre. Pero ¿por qué pones esa madre tan rápido? ¡Freno! 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 Aturdido vamos a tener a Tartalo para generar un castigador un fulminador y un sanador y si quieren pueden usar este Longinus antes de que vaya a poner su su madre esa impura ahí están porque como que algo ahí es puñal, eh? ¡Uy! Vigílenlo, vigílenlo porque cuando quites el escudo ya saben tienen que ponerle todos los malos los estados maléficos ¡Fargento! ¡Fuego! 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 están atacando camina a dos que peguen y un sanador ya con eso, Vanille siempre como sanadora es la que más rápido sana así que igual y conviene que siempre sea ella la que sana ahí vamos torbellino vid, cambiamos a gran muralla, tres protectores y cuando estamos cayendo inmediatamente cambiamos a azura para meterle todo lo demás si queda nomás con que tenga freno y veneno y las antidefensas, ya con eso pero aquí les también sirve pero igual y también y luego a veces es pérdida de tiempo, a veces no cuando fue eso me vive la niña fénix quizás también lo bueno de usar un sanador antes es que te da tiempo de ponerte más inspiraciones porque como se dan cuenta no tiene la vitalidad en cero pero igual no te da tiempo de ponerte todo de nuevo de nuevo cuando vino bien este vato como la lata hijo de la chingada ¿ya vieron que rápido cluban? no puede ser no puede ser que nos podemos poner ahora hasta donde llegue cuando quite su escudo de nuevo ¡está venido Bill! ¡está venido Bill! una pelea de a ver quién mata más rápido ¡está venido! ¡está venido! a ver si se deja el rey ¡vamos, vamos! ¡vamos, vamos! ¡vamos, vamos! ¡vamos, vamos! ¡vamos, vamos! ya mero se moría el rey ¡ahí la llevamos! 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 Se muere Ahí está Muerto A ver No manches Al fin me dio las 5 estrellas Pero esta madre tiene un truquito amigos Ustedes vieron me eché 8.41 minutos Ya me dio 5 estrellas, cuando la hacen por primera Vez, este güey les da Este, un ítem que se llama reloj de oro Ahorita yo ya la hice Me había dado 3 estrellas Y nunca me hubiera dado 5, bendito Pero bueno, ahora ¿Cuál es el pedo de esto? Voy a explicarlo Este Voy a hacer un cacho ya después Evitado porque Esto no es madre, a ver Ay güey, no, aquí No, quítate Equipo, aquí tenemos Lo que es el reloj de oro Ese Prolonga el tiempo base Y permite obtener puntuaciones Más altas Tras la batalla Esa madre es el reloj de oro Llénenlo Pónganle 5 Digo, este No sé, creo que necesita 500 de experiencia Para que sea al máximo Y la neta es que Si les da más tiempo Ya lo comprobé Lo acabo de comprobar ahorita Llénenlo para que vean Súbanlo al máximo No lo evolucionen Porque la cagan Ahí ustedes saben Pero bueno Aquí tenemos Guantes de Genin Que la verdad No sirven de mucho A Vanil no A Lighting y a Fancy Ahora de diamante Blasón mágico Guantes de Genin Mitrones de poder Y ahí está Las formaciones Ustedes las vieron Tenemos Gran Muralla Fénix Sinergia Ásura Aquilarre Y Tartalus Esto nada más Es cuando tienen El reloj de oro No he podido hacerlo En este ¿Cómo se llama? Sin el reloj de oro Pero yo lo voy a seguir Intentando Porque de que se puede Se puede Esto lo voy a grabar En otro En un perfil 8 Creo que se me hace Y aquí ya la tengo Con 5 estrellas Ya nada más me falta Una sola misión Amigos Que es la del Cactus ¿Por qué? Necesito dinero Para evolucionar el arma Que hay que utilizar Pero bueno Ahí está Esta es la misión Número 64 Del listado Que no estoy seguro ¿Cómo se llama? Ah pues aquí vamos a ver Aquí está El regreso del caos Al liguero Así se llama La misión Número 64 Del listado Miren ya tengo 98% Y solo me hace falta Una Les digo La del Cactus No me acuerdo Bien que misión es Pero igual Le vamos a hacer Todos los detalles De que arma es Como se evoluciona Y bla 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 Todo eso Lo vamos a ver Y también voy a Bueno Cuando lleguen a este punto Ya habrán visto El cacho editado De como llegar aquí Yo soy Ergo Proxy Esto fue la misión Número 64 Del listado Este El regreso del caos Al liguero Recuerde Si estás viendo esto Y no te atreves Me vengaré por ti No te atreves No te atreves